Música Bien, me recibieron súper bien Mi compañero de aquí son muy buenas personas Así que, feliz de estar aquí Aparte que son buenos jugadores Me avisaron de Católica Que había una opción de venir a préstamo aquí Y yo con la intención de sumar minutos De poder jugar No lo dudé prácticamente Dije al tiro que sí Aparte tenía buena referencia de otros compañeros Que habían venido acá Diego Garzul Bernardo Campos Así que, feliz Música 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 Como jugador Todo jugador como se dice Aspira A subir de división Ojalá con Valdivia Y ahí ver Ver qué es lo que pasa en el futuro Nosotros, digamos, si subimos Hay una opción de quedarse aquí Si no, ver qué me dicen en Católica también Porque tengo que volver ahora Al término del campeonato Música Música Estamos trabajando súper bien Estamos todos súper serios trabajando Entrenando al máximo Así que Con muchas ganas y ansias Música Música Música